La última vez que pueden verlo a él, en la última oportunidad observan ya un estado de agotamiento físico, pero de igual manera, él arroja su campera y vuelve a las aguas para salvar otra vida. Nosotros queremos pensar que Jardón estaba buscando a este chico minusválido, José Bruni, y de ahí perdemos el rastro de Jardón. José Bruni es otro de los desaparecidos junto con otra persona mayor, ambos uruguayos. Sí, con Mirta Leis, ambos uruguayos, y una persona de sexo masculino también que estamos buscando.